Cuando mañana pregunte por lo nuestro Que sabe llorando, pronunciaré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te extraño, que será de mi vida Cuando mañana pregunte por lo nuestro Que sabe llorando, pronunciaré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te extraño, que será de mi vida No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo amando A donde yo vaya, ocultaré mi dolor No diré que tu amor me ha desgraciado No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo amando A donde yo vaya, ocultaré mi dolor No diré que tu amor me ha desgraciado No tengo la culpa, que estos sentimientos me dominen A pesar de tus engaños, tus mentiras Aún te sigo amando Son cosas del corazón, normita Que a veces, ni siquiera tienen la razón Pero así es, así es el amor ¡Canta con sentimiento! Cuando mañana pregunte por lo nuestro Que sabe llorando, pronunciaré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Que odio, te extraño, que será de mi vida Cuando mañana pregunte por lo nuestro Que sabe llorando, pronunciaré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te extraño, que será de mi vida No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo amando A donde yo vaya, ocultaré mi dolor No diré que tu amor me ha desgraciado No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo amando A donde yo vaya, ocultaré mi dolor No diré que tu amor me ha desgraciado No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero Corazoncito no sufras Disimula tus pesares No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero La gente mala, envidiosa Siempre se burlará de mí Ana ¡Sí! ¡Normita, dormita! ¡Salvador! ¡Eres tú! ¡La voz pura y cristalina de Rayquay! ¡Van a bailar, van a gozar! ¡Así! ¡Así! Y nos vamos a la linda tierra, lo harás El Callejón de Guaylas y el Callejón de Conchuco, Zainito ¿Qué dice el Durnes Marcos? ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Esa percusión, maestros! ¡Roberto Balvin! ¡Nando Palacios! Se baila, se goza, se goza, se baila ¡Suavecito! El amor A veces Te hace feliz Y en otras Te hace infeliz Te hace feliz 20 21 21 22 23 23 24